Por ti he dejado todo aunque tengas sentido Por ti mis mañanas son frescas aunque el sol yo mire Ahora me encamino en la vida sin temor a nada Despierto pensando en tu amor cada madrugada Por ti mi mundo blanco y negro ahora es colorido Por ti cambié mi forma de ser, de pensar, mi abrigo Me di cuenta que fuera de ti nada tiene sentido Que tú eres el centro del canto, poema mi alegría Jamás me enamoré así como lo estoy ahora Jamás tuve por quien reír y mucho menos reír así Ahora cada día vivido es una bendición para mí Ahora tomo de tu mano porque eres mi amigo Ahora puedo despertar seguro de que estás aquí Ahora puedo caminar sin temor a volver a sufrir Te pido solo que te quedes por siempre en mi casa Que me hables cuando consideres que a mí algo me pasa ¡Sento! 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 Por ti he dejado todo aunque tenga sentido Por ti mis mañanas son frescas aunque el sol yo oiré Ahora me encamino en la vida sin temor a nada Desvierto pensando en tu amor cada madrugada Jamás me enamoré así como lo estoy ahora Jamás tuve por quien reír y mucho menos reír así Ahora cada día vivido es una bendición para mí Ahora tomo de tu mano porque eres mi amigo Ahora puedo despertar seguro de que estás aquí Ahora puedo caminar sin temor a volver a sufrir Te pido solo que te quedes por siempre en mi casa Que me hables cuando consideres que a mí algo me pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!